Hoy estamos conversando con la doctora Mildagro Fetamogu, que es la directora ejecutiva del Centro Empresarial de Consiliación y Arbitraje, CETA. Nos quedamos en el punto siguiente. Si un empresario tiene un conflicto de servicios, de un bien o servicio transable comercialmente, puede resolverlo a través del arbitraje, sin tener que recurrir a los tribunales ordinarios, y así ahorrar tiempo, ahorrar recursos financieros. Quisiera que nos comentaran la experiencia del Centro Empresarial de Consiliación y Arbitraje en este sentido, y cómo el centro ha ayudado a los empresarios a resolver sus conflictos, también por otras vías diferentes al arbitraje. Porque ustedes utilizan también el tema de la conciliación. Bueno, la gran ventaja que tienen estos medios alternativos, que son ambos, tanto el arbitraje como la conciliación, es que efectivamente son procedimientos expeditos, son procedimientos económicos, y son procedimientos muy transparentes. Porque les permite a las partes, pues, en el caso del arbitraje, designar las personas que desean que les resuelvan. En el caso de la conciliación, las partes entre sí buscan la ayuda de un tercero, que los va a conducir a ellos, a que sean ellos quienes resuelvan, la controversia. La experiencia cerca, pues, realmente ha sido muy exitosa, felizmente, a lo largo de los 16 años que tiene funcionando. Hemos tenido innumerables casos, casos que tienen que ver con todo tipo de actividad comercial, que pasa desde contratos de obra, contratos de servicio, temas financieros, temas bancarios, donde las partes, pues, han llegado a la solución de una determinada controversia. En el caso de la conciliación, pues, se les facilita aún mucho más, porque son ellas mismas, asistidas por un tercero, quienes van a resolver. Y a este conciliador lo van a escoger de una lista que nosotros ofrecemos, y que pueden encontrar en nuestra página web, para que las partes, pues, accedan y puedan ver quiénes son las personas que están disponibles para contribuir en esta. Nuestra página es la www.cerca.org.br. Fíjense, otra cosa que, otra consulta que nos llega a través de arroba, gerencia, todo, es la relativa a la información. Es decir, mientras más empresas y empresarios utilizan, cada vez que utilizan el tema de conciliación y arbitraje, más se quedan utilizando esa vía para resolver sus controversias. Sin embargo, hay muchos empresarios y emprendedores que todavía no tienen acceso a esta fórmula de conciliación o de tratamiento de diferencias. ¿Cuáles piensas que son las razones para ello? Bueno, en el caso particular de Venezuela, porque este tema se conoce en muchos países de América Latina, en los Estados Unidos, en Canadá, hace muchísimos años, en el caso de Venezuela, nuestra ley es relativamente muy reciente, del año 1998, que es cuando realmente comenzó a, comenzamos en los primeros fininos de tener procesos de arbitraje ya de manera sistematizada e institucionalizada a través de los centros de arbitraje que fueron creados a partir de ese año. Se ha comenzado un trabajo muy poquito a poco a través de las universidades de ya para incorporar a la ofensa de estudio el tema de los medios alternativos de manera obligatoria. Pero es muy corto el tiempo, son 16 años nada más, comparativamente con otros países que tienen leyes de hace más de 100 años en materia de arbitraje y que evidentemente la experiencia es mucho mayor. ¿Cuál ha sido la experiencia o el grado de satisfacción que han tenido las empresas y los emprendedores que han acudido al arbitraje y a la conciliación en el CEDCA? Bueno, en el caso nuestro felizmente hemos tenido una acudida muy favorable y además una respuesta muy positiva cuando conocen el centro porque en muchas ocasiones han llegado los abogados que representan a las empresas que nunca habían tenido contacto con los medios alternativos y salen no solamente gratamente sorprendidos sino comprometidos en difundir las bondades del arbitraje y de la conciliación que en el caso nuestro la conciliación es una herramienta muy particular y muy especial y muy específica de nuestro centro que tiene unos resultados extraordinarios. De ese punto vamos a conversar en el próximo segmento del tema de la conciliación que entiendo que es una de las fortalezas entre otras que tiene el centro empresarial de conciliación y arbitraje de la conciliación y la conciliación ya regresamos con la conciliación